Hola, ¿cómo está, Fernando? Un gusto. Igualmente, Mario. Si quisiera responder, si respondiera con una ironía, o una suerte de broma, la que nos tiene acostumbrado el ministro, la pena que genere incertidumbre, es que la visión que tiene para saber ya que en agosto no se va a poder votar, no condice mucho con la visión que ha tenido durante todo el año de la pandemia con los anuncios que hacía. Es decir, que para que la emboque es difícil. Pero por el otro lado, en la misma entrevista, él dice que para julio y agosto va a estar todo el mundo vacunado. Si va a estar todo el mundo vacunado, ¿por qué no se va a poder votar? Es decir, yo creo que hay una... Yo creo que se levantan a la mañana y dicen, ¿qué hacemos hoy? A ver, ¿por qué no nos organizamos para confundir a la gente? Metámosle mucho despioles durante el día, con temas distintos, ¿no? Entonces, vos encárgate de la vacuna, vos encárgate de decir que no se vota, vos encárgate de decir que ya lo sacamos a patada los jueces y los fiscales que están en edad de jubilarse, si es posible, primero y rápido, los que no tienen buena sintonía. Digamos, están haciendo de la Argentina, si no nos damos cuenta, la idea de que todo es posible, que se puede hacer cualquier cosa. Son una fuente inagotable de crear desconfianza e incertidumbre. Entonces, van por el otro lado y dice, uno grita amnistía, el otro grita indulto. En realidad, los dos lo que quieren gritar es impunidad. Todo eso, hoy, después del carnaval, ¿no? Después del carnaval, han organizado campaña para Evo Morales en Jujuy. Se contagiaban ellos. Vino lo de Maradona. Ahora hay elecciones, inclusive, internas de los partidos. No he visto que ellos han estado preocupados, cómo va a ser la distancia social. No han dicho nada. Y ya te avisa que en agosto, porque acaba de agarrar la bola de cristal, la dio vuelta, le han avisado, es casi improbable que se pueda votar. Yo no me animaría a decir nada de eso. Ni de una manera ni de otra. Mario, Mario, ¿esto esconde alguna otra cosa? ¿A pensar ustedes esconde las ganas del gobierno de postergar la elección o incluso que no haya? Bueno, si el gobierno pudiera, ni se votaría acá ahora. Porque si ven que el auto va para atrás, no va para adelante, y si la percepción es de que los números van al revés, el peronismo se ha caracterizado a la inversa. Cuando le va bien, quiere votar, si es posible, a la madrugada. Y ahora, la agenda es ver cuándo no se vota. ¿No? Entonces, me da la impresión a mí que hay que actuar con seriedad, con responsabilidad. Él vino a la Cámara después de un año, dijo 6 millones y 60 mil si todos cumplen, es cierto. Antes habían dicho 10 millones, 20 millones. Acabo de escucharlo al doctor De Vaca, que para poder cumplir a ese ritmo, te diríamos que estar vacunando 200 mil por día. Ojalá se pudiera lograr así. Pero la verdad es que son un saco de incertidumbre, como se dice en los pueblos, y de desconfianza, te marean de la mañana a la noche. Yo dije recién que se organizan. No, no creo que se organizan. Creo que está la naturaleza del ejercicio del poder y de un gobierno que no tiene claridad, no tiene rumbo. Está en medio del mar y dice, volvete. Vetele. Recién dijo si el gobierno pudiese, no votaría. Ahora, ¿va a poder? ¿Ustedes van a poder evitar que se suspendan las elecciones? Pero, ¿cómo va a suspender las elecciones? Si en el 2020 se ha votado en 40 países. Ahora, nos reíamos de los chilenos. Fíjese el referéndum que hicieron en Chile. Están apoyando candidatos en Ecuador. Le mandan los apoyos al candidato de Ecuador y este hombre dice, vamos a ver cuándo se va a votar o no acá. Se vota en Uruguay, en la región, en todos lados. Lo que tiene que hacer el Estado es dar certeza, tranquilidad, tiene que dar serenidad y preocuparse en vez de inventar números, que vengan las vacunas. No queremos vacunar todos los argentinos. Y ojalá sea velocidad. De los que nos reíamos la trajeron más rápido. Bueno, está bien, piden disculpas por lo menos. Yo digo, un rasgo mínimo de honestidad te puede pasar, cayó la producción, pedir disculpas, explica, le re. encima te retan, dice que lo inventaste vos, que sos antivacunas, que sos, pero muchachos, salen los aviones, fueron a, nos olvidamos nosotros, fueron a Moscú y nos avisó Putin que los demás de 60 años no se van a poder vacunar. Entonces, creo que tiene que reordenarse y creo que no tenemos que caer en la tentación nosotros de que todos los días no hacen una ensalada donde todos los temas tienen el mismo nivel. Recordábamos otro dato también respecto de las elecciones, obviamente el número y la cantidad de gente es muy diferente, pero en pleno pico se habilitaron la mesa para que votaran los ciudadanos bolivianos acá en Argentina. Pero por eso dije, le hicieron la campaña a Evo, pero, qué sé yo, está lleno de ejemplos, no, 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 a ver por favor si podemos ser un país serio, un ratito, con un gobierno que sea serio. ¿Ustedes creen que el cronograma se va a cumplir tal cual está previsto paso y general en la fecha que están previstas? Fernando, todos los días ustedes tienen la obligación de preguntar, nosotros deben responder, pero todos los días hablamos en el aire, no hay nada, ni escrito, ni proyecto, ni convocatoria a los partidos políticos, ni a la oposición, un año sin venir a explicar lo de la pandemia, entonces, ¿de qué hablamos nosotros? De los trascendidos, de los artículos, se dice, se comenta, se habla, o si no, lo único sí que no le aflojan es en el plan judicial, el programa judicial es lo más nítido que ha mostrado el gobierno y que hizo propio, ¿no? no se detiene un día, usa la imaginación a velocidad constante, en fin, en marzo, ustedes recuerden, antes de la pandemia, cuando el ministro dijo que no iba a venir acá, el Senado votó el tema de las jubilaciones para los jueces y magistrados y eso ocasionó que un montón se fueran a pedir jubilación y todo. En diputados, cuando llegó acá, nosotros íbamos a votar en contra, justo se desató la pandemia, porque lo que hacen con esta medida, más allá de que alguien haya pedido la jubilación, la verdad, lo que hacen es meterle gas, como dicen los chicos ahora, meterle, meter miedo, te estoy corriendo, tenés que irte, si no voy a hacer un tribunal, no puedo hacer el tribunal, y si no puedo hacer el tribunal, pido amnistía o pido indulto, como no puedo por el 36 de la constitución, como dice el propio Gil Domínguez, no sé, igual, pero voy para adelante, y después te dicen, no fui yo, yo nunca hablé, y los que hablaron son los que están al lado, entonces, yo creo que si con esto están buscando certidumbre para que la Argentina vaya a resolver los problemas de fondo, los problemas serios. Con el tema de jubilados, económicos, de trabajo, van al revés. Con el tema de jubilaciones y jueces, el gobierno pretende sacarse un plumazo a varios jueces que le incomodan. Y les mete viento, hay una lista como de 200, para que los que estén en condiciones se vayan rápido, ¿no? Es decir, está claro, y vean los nombres, más allá que alguno haya iniciado el trámite o no, pero lo cierto es que ustedes fíjense que la reforma judicial no es la de la comisión de notable, que era además de un amarracho, lo que mandaron y lo que costaba, es la que van haciendo todos los días paso a paso, paso a paso. Así nombran el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, así lo nombran al juez que no estaba en primer término y que todavía ande Tucumán con antecedentes dudosos políticos en la Cámara Nacional Electoral, y así van van a acopar el Consejo de la Magistratura, es decir, hay un diseño sobre el que no se detienen, que tiene que ver con esto, creen que lo que pasó en la Argentina y que está en la justicia no ocurrió nunca, que hubo una campaña armada y que para eso no tiene que haber nada que impida voltear cualquier proceso judicial que aún siga en marcha o la audiencia que puedan venir. Eso es así, resolver el pasado de cualquier manera, aún a costa de la pérdida de credibilidad de las instituciones. Amalia. Gracias, Fernando. Mario, ¿cómo le va? Este argumento que usted acaba de dar o el manejo de la pandemia, ¿puede ser alguno de los motivos por los que la oposición piense que los números no le dan para evitar las PASO? ¿Por qué cree usted que no quieren ir a las PASO? No, yo creo que también ahí tienen un problemita dentro del propio domicilio, ¿no? Que habría que dar una vuelta por ahí, por la casa enfrente de todo y del peronismo. Porque algunos quieren las PASO, otros no las quieren. Bueno, entonces se inventaron tres teorías que yo no sé por qué siguen escribiendo, se escribe sobre eso, se habla. La simultaneidad, como se dijo, de las PASO con la elección general es un mamarracho jurídico e inconstitucional. Las PASO es una ley para elegir precandidatos, no es una ley de lema menos todavía, es menos que eso. Segundo lugar, querían eliminar las PASO, no da, ¿saben qué es eliminar las PASO? Usted puede hacer un balance y decir, mire, a lo mejor las PASO donde compite, no compite nadie, que no se hagan, buscar algún mecanismo, puede estudiar, el gobierno llama, estudia, analiza, la oposición opina, nunca lo hicieron. Ahora, eliminar las PASO, ¿saben qué es? Es volver a la Argentina donde se volcaban los padrones, ¿se acuerdan cuando no habían fiscales? Cuando quemaban las urnas, cuando no podías andar a la provincia de Buenos Aires, eso es, es retroceder, pero además en contra de lo que el propio Néstor Kirchner impulsó. Y después, el otro teorema de que a lo mejor corren 30 días de agosto a septiembre, pero todo eso es como si lo sentamos con usted en un bar y dice, vengo de la otra esquina y escuché este comentario. ¿Qué pensás? Bueno, cuando un gobierno tiene decisiones o pretende tenerlas o quiere impulsarlas, lo que se hace, se consulta, se llama a las fuerzas políticas que compiten. modificar un régimen electoral en el año electoral no es una buena costumbre, no se hace en ningún país serio del mundo y si usted me dice que va a caer un aerolito en toda la Argentina, bueno, si es como Ginés que sabe hasta el día y la hora en que vamos a estar, bueno, puede ser peligroso, pero no ocurre eso hoy, no ocurre y tampoco nadie llama. El gobierno no ha hecho ninguna manifestación expresa de lo que pretende, siempre invoca un tercero y ahí nos tiene, nos levantamos a la mañana y salimos todos y hablamos y opinamos y discutimos entre nosotros y mientras tanto, mientras tanto la laucha va por otro lado, corre al costado y entonces vamos la inflación al trote, el cuatro de nuevo, el problema son los productores y no son los productores, son los que no prevén las góndolas y vamos con la inflación y después vamos con el doble de la LIC de la que emitió Macri en su gobierno. ¿Se acuerdan cuando decía el presidente lo primero que voy a hacer con las LELIC es liquidar porque esa plata va a ser para los jubilados, mire dónde quedaron los jubilados, mire cómo aumenta la LELIC. Entonces, acá te sacás el premio Nobel si tenés memoria porque van a una velocidad en las contradicciones que el que tiene memoria acá puede hacer una criptomoneda prácticamente. Aprovecho para preguntar algo que está siendo muy seguido de cerca, sobre todo por la clase media y la clase trabajadora, que es el tema de ganancias. La oposición va a proponer que se suba ese piso de 150 propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Empezaron las charlas? ¿Hay predisposición? ¿Se puede lograr? ¿Cómo está ese tema? Nosotros tenemos toda la predisposición. Primero, quiero decirle que el proyecto no ha entrado en Extraordinaria. Ha sido presentado un proyecto para tratarlo en Extraordinaria. El gobierno lo debe hacer propio y debe dictar un decreto y remitirlo. Si no, nosotros no lo podemos considerar. Es decir, que hubo mucho anuncio pero todavía no entró. No es que los diputados no lo quieran tratar. No, está bien pero convengamos una cosa. Estamos de acuerdo. No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Quiero decirle voy a su pregunta en que se aumente obviamente. Eso está claro. Sí creemos que hay 500.000 autónomos que están afuera que tienen un mínimo no imponible de 50.000 pesos que si usted no los actualiza lo van a triplicar prácticamente que también los jubilados pensamos que hay que subir la cantidad de ingresos mínimos que tienen también y después que la actualización como todos saben que acá no se puede jugar a la escondida y que la inflación va a ser muy alta distinta al 29 del presupuesto que en vez de actualizarse por el mecanismo del risque que se busque un mecanismo a donde no se pierdan porque usted sabe que esto que va a ser bueno cuando hagan dos paritarias se comió la diferencia que usted hizo. Está bien pero Mario voy a esto el proyecto fue presentado por Maza que es un hombre del gobierno es obvio que el gobierno lo va a hacer propio digo esto esto en la formalidad en la formalidad va a ocurrir en algún momento me refiero a si ya hay diálogos políticos que suele haberlos entre ustedes porque diálogo no podría yo le diría una reunión de comisión informal no es cierto que no resuelva porque no puede pero no ha ocurrido nada de eso no pasó no 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 hay convocatoria todavía hasta ahora bien volviendo al tema elecciones es importante para el espacio a ver las PASO ya nos dijo la importancia que tienen institucionalmente pero para el espacio de la oposición es importante dirimir las candidaturas teniendo en cuenta que hay diferentes tendencias no lo lo más importante de las PASO no es por las tendencias sino porque organice y da transparencia en el control de los comicios usted podría revisarle algunas cosas yo no me encierro a eso a la luz de la experiencia lo mejor si quisiera ahorrar toda la plata vaya a la boleta única pero no quiere el peronismo ir a votar con boleta única porque es una boleta por cada elector entonces usted se ahorra todo el papelerío que son millones de mangos que hacen las boletas que andan tirando y repartiendo pero no quieren nadie entiende por qué nosotros estaríamos dispuestos hace mucho que peleamos por la boleta única el otro tema no es a nosotros a todos usted se cree que en el en el peronismo bailan el minué usted cree que ahí están rezando de la mañana a la noche no diferencias hay en todos los espacios obviamente bueno pero obviamente obviamente que usted tiene una manera donde se puede expresar con transparencia se contiene mucho más por eso ese mamarracho de querer hacer la junta no tenía nada que ver porque usted se preclasifica hace como una primera vuelta pero hay un montón de politólogos nosotros la semana pasada hicimos una reunión con toda la ONG sobre pasos sobre boleta única que es lo que nos interesa ficha limpia ficha limpia para que no sean candidatos los que estén con procesos penales confirmados nada de eso se habla acá acá hay un enorme retroceso en eso Mario la última y agradeciéndole el contacto con la nación más fue durante la gestión del gobierno de Cambiemos la voz del radicalismo o una de las voces yo creo que tal vez la que más escuchó el presidente en su momento Mauricio Macri ¿sigue teniendo contacto fluido con Macri fuera del poder o no se cortó eso? No obviamente que disminuyen los contactos porque el ejercicio del poder y la responsabilidad es otra dimensión otra velocidad no, él participa cuando se hacen las reuniones de la mesa nacional de Junto por el Cambio he conversado telefónicamente con él sí, no tengo yo en realidad no tengo problemas ¿hace mucho que no habla ahora la última vez? ¿con todo este tipo de temas que estamos hablando? no, debe bueno, no debe ser hace dos semanas aproximadamente para la época que cumplía año él y cumplía año yo usted sabe que los acuarianos no cumplimos años sino que vivimos está muy bien está muy bien pero bueno o sea que fue el contacto fue de aniversario por decirlo de alguna manera no, no está bien se habla siempre se habla no hay que perder el diálogo ni con los opositores tampoco muy bien Mario Negri gracias por el contacto con la Nación Más no, un gusto si lo ven al ministro Ginés pregúntele si tiene alguna otra buena noticia lo estamos buscando sí se lo vamos a preguntar sí claro porque a lo mejor puede generar otra nueva incertidumbre para mañana un gusto gracias gracias